Entibíame la espalda, de Ellen Lack, siénteme como diáfana, de ese juego gasto, álgido en mis cábalas, de un fulgor desconocido nutriéndose en mis manos, con el néctar del rocío y el ixires del alba, nupcial ajuar en mi adavío, hacedor que embriaga mi alma, dualidad que desborda entre el ámbar de tu fuego y los glaucos de mi llama, escampados, detenidos, cuando el pulso del amor tiene un pasado que clama, ser feliz en un nuevo destino, arrúllame en tus brazos, deseo sentir tus latidos, cuando recorres mis penas y te apoderas de mi estío, plégate a mis clávides de garmin y azucenas, siénteme tuya, anhelada como un buquete de sueños, deshojándose en mi alcázar, incorpórate a los prestos de sinfonías fantasmas, consuélame en tu piel, de volantes nodas blancas, y descúbreme en destellos, como a un esclavo sin nivel, misterio de mis versos, armonía en rosas caldas, extrañame en tu sombra con miríadas de magia, disfrútame en aromas, en entibia me la espalda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!